Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en el canal de Autocaravanas Irún. Hoy os voy a presentar la gran novedad de este año del constructor alemán Devleth, la gama Just Go, un vehículo en 7,40 en esta ocasión. Fabricamos, si no me equivoco, tres distribuciones en 7 metros y dos en 7,40. 7 metros camas gemelas que la tengo por ahí, que os la voy a enseñar en el próximo vídeo, y en 7,40 hacemos dos distribuciones, camas gemelas y cama isla. En esta ocasión es camas gemelas. Como gran novedad, fabricada en GFK, tanto la pared trasera, techo y paredes laterales, viene con ventanas integradas en la carrocería, sobre todo con un motor potente, 160 caballos, un motor muy moderno y en esta ocasión de Ford. Sensación de robustez, un vehículo muy bonito, como gran novedad ya os he comentado antes el chasis Ford, la verdad que tiene un montón de equipamiento y todos los sistemas de seguridad que nos van exigiendo a la hora que tienen que tener los vehículos, puerta de 70 con fiar centralizado, ventanas integradas en la carrocería y pedazo de garaje. Otra cosa que os quiero enseñar es la parte trasera. Muy bonita, ¿verdad? Y ahora si queréis, vamos dentro. Es muy cómodo que tenga una puerta de 70. El diseño es muy bonito. La verdad es que hay un cambio porque tanto en la decoración, en el color de las maderas, da la sensación de ser una caravana súper moderna. Vamos a empezar por el dormitorio. Camas gemelas, convertibles en una grande. Ya sabréis que esto se hace un poco así. Aquí sale la madera esta y aquí ya tendremos una cama prácticamente de dos por dos. La verdad es que cuando vamos dos personas, esta historia es muy cómoda. Bueno, os voy a enseñar armaditos. Aquí tiene unas baldas muy majas para guardar cosas que ya sabéis que siempre nos hacen falta espacio. Aquí tenemos dos armarios cerrados. Aquí tenemos baldita. Una toma de luz. La luz indirecta es muy bonita y tiene un tacto que es una pasada. Bueno, ya claraboya en la habitación de 700 x 400. Con la claraboya, la ventana y la otra ventana, tenemos una habitación súper luminosa. Os voy a enseñar el cuarto de baño. Es muy bonito. Con la puerta hacemos como dos ambientes y aquí tenemos la ducha. Ya veis. Una ducha muy amplia. Un ropero de invierno, que le llamo, para colgar ahí cuando venimos con una cazadora mojada. Y ahora, si queréis, vamos a ver la parte de adelante. Cocina en L. Con un montón de armarios, con un montón de armarios. En esta zona de aquí tenemos los cajones. Y aquí tenemos el armario con la papelera. Una armario, ya veis, ya veis que profunda. Cocina en L, con dos fuegos, encendido eléctrico. Y aquí también tenemos un gran armario. Aquí tenemos más armaditos. Y esto que veis aquí arriba, es la cama. Que la voy a bajar para que veáis. Dos carabollas enormes. La de la cabina y la de encima de la cama, que es de 40 por 40. Y ya veis que fácil se baja la... Qué fácil se baja la cama. Y se sube. Fiorífico grande. Con congelador independiente. Y ya veis. Este cajón está muy guay. Banco lateral en el comedor. Ya sabéis que a mí me encanta. Porque es muy cómodo. Y ahí, un huequecito más. Para guardar más cosas. El chasis Ford. Muy moderno, la verdad que me ha encantado. Yo siempre he sido un poquito más de Fiat. Pero la verdad que la sensación que da al andar, al moverlo. Y luego viene con todos los sistemas de seguridad. Salida de carril. Y bueno, todas esas cosas que se van exigiendo hoy en día. En los vehículos. Con mucho hueco para guardar cosas. Una tapicería muy moderna. El sillón de los pasajeros de atrás en L. Y con esta vista general. Lo dejamos. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como digo siempre. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaros que... Lo colgaré en la página web. Y ahí están todos los datos. De la autocaravana. Y fotos. Y no dudéis en llamarnos. O mandarnos un mail. Si tenéis alguna duda. ¡Hacenciente! ¡Hacenciente! laboralidad!